Hoy estamos de recorrida en las instituciones escolares, en varias de ellas, tratando de dar una mano, como siempre decimos nosotros, ante el pedido y la solicitud de las instituciones, en este caso con el tema educativo, que para nosotros también es primordial, como lo venimos diciendo siempre. Agradecerle a María José Huelchen, a la directora, que con ella estuvimos trabajando y en contacto por este tema, y informarle a la sociedad de que nosotros también en la pata solidaria que tenemos desde el municipio, queremos colaborar con todas las instituciones, como decimos siempre, los clubes, las vecinales, las instituciones intermedias, y en este caso en educación con la escuela, en este momento en la escuela 410, Carlos Pellegrini, donde vamos a hacer entrega de kits escolares. Todo sale a pedido de lo que nos van informando desde la escuela, porque estamos entregando alrededor de entre 500 y 600 guardapolvos. Todo eso tiene que salir obviamente con talles, para que se cumpla lo que ellos nos piden. Los kits escolares que están muy buenos, que cuentan con carpetas, con lápices, con lapiceras, con fibra, con boligoma, con carpetas de dibujo, con confeblock, todo lo que necesitan los chicos de tijerita, todo lo que necesitan los chicos en la escuela primaria, que le está haciendo tanta falta y sabiendo la necesidad y la posibilidad que nosotros tenemos de cumplir con esto. Acá estamos, como siempre, tratando de colaborar y sumar nuestro granito de arena. Así que, insisto, este es un trabajo de todo el equipo del municipio, los concejales y todos nosotros que venimos trabajando duramente. como lo dije ayer en otra nota, saneando las finanzas del municipio y a partir de ahí empezar a poder cumplir con los pedidos de las instituciones. Bueno, vamos a seguir con las palabras, en este caso para hablar con María José. Bueno, me imagino que más que contentos con lo que ha sido esta entrega, este recibimiento de útiles escolares, sobre todo, pero guardapolvos. Son muchas las necesidades, no hace falta tampoco que lo digamos porque es obvio, es evidente, pero bueno, este tipo de gestiones y de gestos está bueno porque obviamente va todo para los chicos. Hola, sí, buenos días. Sí, muy agradecidos por toda esta entrega de estos kits y estos guardapolvos porque es un año difícil para todos y acá estamos viendo que hay niños todavía que vienen sin útiles, sin guardapolvos, así que esta entrega nos viene muy bien. Así que muy agradecido a todo el equipo que hoy está presente acá y a ustedes también que lo están haciendo público. ¿Cuándo comenzaron con este trabajo de relevamiento para después charlar con la gente de la municipalidad y, bueno, acordar lo que es esta entrega? Y hace una semana, no hace mucho tiempo, realmente no pensábamos que iba a ser tan rápido, así que hicimos el relevamiento de los tallos de los guardapolvos, de los útiles que estaban trayendo los niños, las necesidades que teníamos y tuvimos respuesta enseguida, así que doblemente feliz. Ahora simplemente a empezar a copiar, a dividir y, bueno, que los chicos tengan lo que estaban buscando y lo que ustedes obviamente necesitan. Sí, 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 realmente así. Y ellos vieron el movimiento, ellos nos preguntaban a qué venían y entonces también ellos estaban con la expectativa de qué nos iban a traer. Y ahora cuando se encuentren con todo esto, van a estar felices. Bueno, Andrea, primero, buena mañana. Gracias por los minutos. Bueno, ha llegado una entrega importante desde el municipio, algo que es muy necesario para todas las instituciones. Útiles escolares, guardapolvos, esto me imagino que es una necesidad que se cubre bastante, por lo menos aquí en la Escuela de Barrio 2. Sí, por supuesto, nuestro contexto así lo amerita. Así que más que agradecidos, esto lo recibimos de Desarrollo Social del municipio de San Cristóbal, de la gestión de Marcelo Andréchuk. Y bueno, ya venían hace unos días consultando de acuerdo a las necesidades que tenemos también en la escuela. Así que es una gran ayuda para nuestros alumnos. ¿Cuentan con muchos chicos que presentan necesidades básicas como tener un guardapolvo, un cuaderno, un lápiz? Sí, sí, es una necesidad de la institución y de nuestro contexto. ¿Cómo se viene trabajando en cuanto al relevamiento? ¿Cuándo comenzaron a hacer justamente este conteo o empezar a presentar las necesidades? ¿Cómo fue el contacto con el municipio? Bueno, más allá que nosotros tenemos un conocimiento de la realidad de nuestros alumnos, de nuestras familias, este relevamiento lo comenzamos a hacer ni bien iniciamos el ciclo electivo. Y dentro de lo que se puede llegar a proyectar, ¿qué otras necesidades presenta la escuela inmediata? ¿Cómo se va a trabajar con el municipio? ¿Está el contacto permanente? Sí, por supuesto, siempre el contacto permanente, no solo con el municipio, sino también con la región 9 de educación, con la que estamos siempre en contacto y manifestando todas las necesidades, gestionado por supuesto por la directora del establecimiento Janina Heraldo.